Claro, gracias por compartir el live, hombre Gracias de verdad también por vuestro apoyo, amigos y amigas Todos los que estáis dando like, compartiendo el live Uniendos por Twitch, por TikTok y por YouTube ¿Y empezamos aquí? ¿Cómo va esto? Uy, ya me van a dar el susto padre, ¿no? Ya me quieren meter por aquí, a ver Ya quieren empezar con el miedo Ya quieren empezar con los sustos Uf, tenemos también UAV Oh, estos mapitas, ¿sabéis de quién os son, no? ¿Veis el arma con el que empezamos, no? ¿Sabéis lo que significa eso, verdad? Significa que aquí va a haber zombies infinitos Bueno, no infinitos, sino que va a ir por zona Los zombies van a ir por zona Cuidado, cuidado, sube, sube aquí, sube aquí, vale, perfecto Van a ir, Fuss Required Vale, Fuss Required, Fuss Required, nada Esto significa que va a haber zombies por zona Uf, que no lo había visto Y que son más duros de lo normal, son más duros de lo normal ¿Os acordáis, no? De ese mapita que jugamos hace poquito también, ¿eh? Ese mapazo, no me acuerdo cómo se llamaba Scrape, Scrapade, ¿no? ¿Se llama? Es que lo tenéis, lo tenéis subido también en el canal de YouTube Si queréis verlo en ese lugar de guía Bueno, en ese lugar de Sterex En la lista de Sterex, ¿vale? Se llama Scrape, Scrape, creo que se llama Scrape, por aquí suena alguno, ¿eh? Por aquí suena alguno, por aquí suena alguno Y el tema está en que no es un zombies al uso, ¿vale? Vamos a intentar a ver si lo puedo ¡Mira, me han dado una bebida! Oye, muy bien A ver si podemos conseguir hacerlo todo esto El Dr. Chungu, además, oye, igual nos mejoramos ¡Ah! Vale, ya estamos con los perros Ya estamos con los perros que nos van a soltar en breves Ya estamos otra vez con esto La madre que me parió Mira, mira, es igual Oye, qué pedazo de mapita Me encantó aquel mapita de Scrape Si no lo viste Mira, tenemos por aquí otro zombie Recordad aquí los zombies Las rondas, no sé cuándo comenzarán Tenemos que descubrir Esto es una misión en sí, ¿vale? Los zombies, eh... Pues ya sabéis Van a entrar, van a aparecer en cualquier momento No tendremos ningún estado mal, ¿no? Como en aquel mapita, ¿vale? De qué car requiere para abrirse esta puerta Eh... Pues hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo Hay que hacerlo, a ver cómo lo vemos De qué car requiere Vale, hay que buscar la llave Destruir las cuatro cámaras de seguridad Para desbloquear la primera puerta, ¿vale? Hay que desbloquear las cámaras de seguridad Tenemos que buscarlas, venga, perfecto Como ya hicimos en otros mapitas Tenemos una Cuidado, cuidado, que puede que empiecen a salir bichos, ¿eh? Que empiecen a salir bichos Y seguimos con las cámaras de seguridad ¿Hay alguna más por aquí? Sí, ahí tenemos otra, correcto Vale, segunda cámara de seguridad Por allí parece que no hay nada Pero habrá que poner luego los fusibles, entiendo, ¿no? Por aquí arriba tampoco Madre mía, otro mapita de este estilo ¿Os acordáis, no? De Scrape? ¿Os acordáis, verdad? Impresionante, mapita, también Venga, nos gusta, nos gusta No es al uso, no es al uso Pero... Pero... Pero el perro impresiona, ¿eh? Aquí habrá que hacer algo, ¿no? ¿Y me lo puedo cargar antes de esto? A ver... Sí, lo he matado ¡Ah! Y me abre la puerta Oye, qué guay Y me abre la puerta Vale, zombie document Vale, perfecto Trish remaining Vale, vale, pues había que abrir A ver, no es mal que lo hemos matado Antes de que se abra Eh, locket A ver, otra cámara por allí Al final, ¿verdad? Ahí, perfecto Cuidado, cuidado System security detect Destroyed Me da a mí que esto se va a abrir Pero en breve, vamos Eh... Dice que key car required Eh... Open the door, vale, perfecto Open the door Cuidado que puede haber zombies por aquí también Estas celdas se van a abrir En cualquier momento Eh... Ya, ya me imaginaba Que venía todo esto Rezo brujo Me imaginaba que venía todo esto Porque ya, ya nos pasó En el mapita de Scrapped Vale, otro documento Tenemos que ir... Mira, tenemos por aquí ya esto Tenemos quick revive Vamos a buscar A ver si encontramos también Dónde está... Uy, un cuchillete, eh No nos viene mal tampoco En esos 3000, eh A ver, mystery box También tenemos caja Uf, no sé si pillar el cuchillo Es que no sé si... Es que no sé si nos servirá Realmente en este mapita Porque los zombies tienen como más daño Full ammo Vale, ahí podemos spawnear munición Por aquí tenemos una bebida Una armita Tenemos por aquí otro A ver, esto no hay que dispararlo, ¿no? Y a ver por dónde Tenemos que continuar ahora mismo, ¿vale? Este no es un mapita al uso Como os decía Este es un mapita complicado Complicado Y al final Ya me imaginaba yo Que iba a ser tanto Pukkachis en la madre Que me parió Bueno, ¿qué vamos a hacer? Disfrutad 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 Vale, System Security Dice que aquí necesitamos una llave Voy a ir avanzando Antes de que empiecen los zombies A abrir las celdas A ver Eh... Nada, dice que la llave Pues tendríamos que encontrar la llave por ahí Vamos, porque tiene buena pinta Claro que sí que abrí Total, total Este mapita es, como decía Eh... Tiene que ser de los mismos De los mismos creadores que Scrapped Así que si no lo habéis visto Ese mapita Ese mapazo también Esa partidaza Que primer mapa Único y primer Eh, esto se coge, ¿no? No, único y primer mapa Que hemos pasado en ronda 1, ¿vale? Único y esterec Único y esterec Pasado en ronda 1 Eh, hay que opender mal Vale, aquí está la tarjeta Acordaros que aquí estaban las tarjetas Correcto Eh... Y esto se abre segurísimo Vamos, en cuanto abre una puerta Por aquí me va a salir de todo Hay que tener cuidadito, ¿eh? Hay que andarse con ojo A ver ¿Qué hay que requiere? Vale, esta no es la llave que requiere No tenemos la que... La que... La que abre esto ¡Ah! Se me había olvidado Es verdad que esto es el titán Correcto Que la full... La body armor esta es el titán Hay que buscarlas también Si nos la quitan, ¿vale? Que el titán no es al uso Está hecho como una especie de... 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 De otro... Como una especie de... Yo que sé Me recuerda esto al Duke Nukem No sé si habéis jugado Pero recuerda al Duke Nukem Con las tarjetas Con los bichos por aquí, ¿verdad? Es... Es de un mapazo Es un mapazo, desde luego Tequiar dice Lo que te da también muchos puntos Dice Y final Lo que te da... Dice, me acuerdo Lo que te da también muchos puntos Correcto Eso es verdad Que nos daban también Matar a esos bichos muchos puntos Pero esta información Ha realizado Ha realizado Lo dice Ha realizado No sé la verdad Gracias, gracias Amigos, Tequiar Vale, abro la puerta Cuidado que pueden salir Fabi por aquí Tenemos aquí... Ah, mira Tenemos el diario Por si nos lo quitan ¡Madre de mí! ¡Domande! ¡Ya empezamos! Vale, esto nos daba Muchos puntitos también Uy, me he quitado el brazo Muy rápido, ¿no? Entonces, eso significa Que esto le hace bastante culpa Está mejorado este arma Puga No está... Está... Sí, está mejorado Pero no... No de máquina No de paca más Madre de mí Ya empezamos Ya empezamos No sé cuál sería el primer mapa Si este o el otro O el de Scraper Vale, muerto No, no, no está muerto No está muerto Cuidado, cuidado Ahora sí, ahora sí Vale, perfecto Y bebidas Esperdai Nos dan un porranazo de bebidas Correcto Ahí tenemos la RIP Uh, la RIP No nos gusta la VEA Ya le ha abierto la puerta Ya ha abierto la VEA Ya ha abierto la VEA Cuidado, cuidado Que los todos mismos mueren Como si fuera cualquier cosa, ¿eh? Madre mía Estrata que estoy aquí cerrado por ellos No sé si puede estar en la cabeza No sé si nos va a estar a todos De casi la parte de los regalos Ya me he caído en algún sitio No, 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 no Esto me lo hacen a posta Me lo han hecho a posta Madre mía Lo que va a haber aquí abajo No me lo quiero ni imaginar Araña saco Eh, por aquí puedo subir Por aquí puedo entrar Dice que puedo abrir No me deja Ay, ya estamos Con las alcantarillas Vaya bicharraco que había en el Scraper Bueno, vamos a olvidarnos Desde el buff Uf, qué duros Total, total Durísimos, durísimos Eh Tiene que haber un bicharraco inmenso Vamos a ver si podemos Miradlo, miradlo Por donde viene el Bluetooth La madre que me parió Vamos a irnos por arriba entonces No, vamos a ir llevando Eh, eh No se quede pillado A ver si lo podemos matar por aquí No le estoy dando la cabeza Cuidado que te puede dejar un cerrado Ay, me he quedado cerrado aquí Ay, me doy otra vuelta Menos mal, menos mal Que tenemos ya bebidas buenas O algo interesante Vale, ahí le he quitado la cabeza La madre que me parió Que viene un zombie Aquí está la corriente, le doy Que se cierra un poquito la luz Por Dios Para el zombie El primero es el que tenemos que matar Viene más Ah, le he dado con la araña Perfecto, que tenemos la araña Le hemos dado con la araña Vale, va más despacito Vamos a ver si lo podemos reventar Vale, en la cabeza, chapitas Vale, perfecto Puntitos, puntitos para aburrir Uh, puntitos para aburrir Y hemos cogido otra tarjeta, eh Hemos cogido otra tarjeta de estas Perfecto Este me parece un poquito Que es un poquito más fácil, ¿no? Que aquel que jugamos de scraphead Bueno, también sabiendo cómo funciona Ya vamos un poquito más, más atentos Eh, mejoramos Vamos a ver si me vamos a ver Aquí a topear la máquina de mejorar No tenemos que dar ni corriente ni nada Y tenemos aquí la depredadora Eh, fuegos... No me ha dado balas Ah, me lo ha cambiado por fuegos artificiales Porque ya está mejor Ah, qué lástima Igual tenía que haber tirado el baúl Antes de llegar por allí ¿Se habrá abierto esta puerta? ¿O servirá esta tarjeta Que hemos abierto por aquí? Para poder... Eh, ahí se ha abierto algo también ¡Ay, ese es el principio! Ese es el principio Y esto también, ¿no? Uy, 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 uy Baúl, sí, sí, esto es el principio Aquí es donde hemos comprado el quick Espera, 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 eh Uf, bajo, matazo Vamos a tirar y mejoramos Mejoramos lo que sea No tenemos mula, ¿no? ¿Qué es esto? Es una ICR Vamos a tirar bien Pero bien, bien, bien Eh, impresionante Remejora, remejora Reste el brujo Vamos a ver si podemos... Remejora Bueno, los playboys sí me gustan, ¿eh? La verdad Esa es la copeta No es una ICR Una webil Ay, 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 ay No sé si cambiarme este arma, ¿eh? No sé si cambiarme el arma Que nos da principal esta Eh, la... Normalmente suele ser la mejor, ¿eh? La que nos da al principio ¡Uh! Tenemos el Dr. Chung Ya te digo Que se me va a llevar esto Como lo sabes Y me enfonado ni te cuento ya Eh, alguna usita más Venga, 64.000 Bueno, no sé, neta Bueno, Dios mío, mucho ánimo Muy buenas, Tana Gracias a todos por esos regalitos También por estar por aquí De nuevo un día más Venga, de una metralladora De las grandes De las que a mí me gustan De las que a mí me gustan También de las que nos gustan A todos los que estamos por aquí Aguantamos la chapita diario De nuestros sábado de listados Del mediodía ¡Uh! Creía que era una escopeta Una escopeta estaría muy bien, ¿eh? Una escopeta estaría escupeta ¿Cómo se haga? Esta puerta se puede abrir, ¿no? No, todavía está cerrada, ¿vale? ¡Uh! Tenemos la C-47 también Si no me llevo esta, ¿eh? Me llevo la C-47 O bueno, no Me llevo la comando Y la mejoramos, ¿verdad? Vale, para volver a donde Se mejoran las armas Será por aquí No, aquí estaba el perrete Mira por aquí, ¿no? Por donde hemos ido Correcto Por esta puerta que estaba cerradita Eh, por aquí también llegamos Vale, por aquí por donde hemos empezado O sea, ha sido el inicio Pues nada, nos vamos a por ese pack-a-punch A ver si podemos dejarlo Más zombies nos van a salir Seguimos en ronda 1 Esto, como os comentaba No va muy por rotas Este, este mapita Hemos dado la corriente Tenemos esta comando justamente Vamos a subir por este otro lugar Que por ahí por un poquito Ya sabemos lo que hay Y mejoramos tanto la comando Nos da un poquito las mismas barras Pero otro Como la L-4-6 Esta sí que corriente Esto, chiquito Está vendiendo estupendamente Cuando empiecen a venir Todo lo que va a venir después Que vais a flipar Eh, lo que nos queda por aquí seguro Vamos, no, no me lo puedo imaginar O sea, ya, ya conociendo La pita de Scrappet Ya me imagino Lo que va a pasar por aquí Bueno, se nos ha abierto también Por esta parte Tenemos el doble tiro Lo compramos ¿Habrá Perk Limit? No, no hay Perk Limit Pues venga, nos llevamos el doble tiro también ¿Qué más bebidas hay por ahí? A ver ¿Qué nos podrían venir bien? La recarga rápida, ¿no? Aquello que es Uy, aquello que es Se han abierto todas las celdas, ¿verdad? Se han abierto todas las celdas Voy a intentar comprar el máximo de bebidas Eh, nos ha dado la tarjeta Podría abrir esta, ¿no? Entiendo, a ver ¿Podemos abrir? No, todavía está cerrada Todavía está cerrada A ver, dice Recoge la primera tarjeta Abre la siguiente puerta Mata al... Eh, tal Baja al siguiente piso Para encontrar el interruptor de energía Y la segunda tarjeta de acceso Mata a Brutus y recoge el dinero Eh, se recomienda que una persona Recoja la mayor parte del dinero De zombie Ya que el costo Bueno, es de 100.000 Abre la parte Junto a la máquina Jaggernaut Y recoge la tarjeta de acceso final Y el primer fusible Junto a la máquina del Jaggernaut Si acabo de estar por ahí, ¿no? Y el último Y fusible, me dice Un fusible No entiendo lo del fusible A ver, bueno Vamos a buscar la máquina del Jaggernaut Otra vez Eh, no será por aquí No, por aquí tampoco ¿Qué carro quieres? Pero no es la que tenemos Ah, tenemos que volver Con esta tarjeta aquí Donde el Jaggernaut Correcto Donde está por aquí Dice que hay que abrir alguna cosa Hay que abrir Aquí hemos matado al máquina Ah, de aquí me han tirado por abajo, ¿no? No se la saben estos doming Vale, eso está abierto Eso está cerrado igual, ¿no? 2K Car ¿Cómo que 2K Car? Ah, vale, ya está, ¿no? A ver, cuidado, cuidado, cuidado Que me espero cualquier cosa Al abrir una puerta por aquí Me espero cualquier cosa ¡Viene, viene, viene, viene! Viene nuestro amigo Vale, vale Con esta mejorada parece que va mejor, ¿no? Con la comando Eh, vienen por detrás también Uh, esos que han empezado la ronda, ¿vale? Los que vienen despacito Son los de la ronda Que no los vamos a matar, por cierto Igual dejo a uno solo Acordaros, acordaros cómo funcionaba esto Mejor no matarlos Y nos hacemos el easter egg Otra vez en ronda 1 ¿Otro baúl? Ese es otro baúl nuevo, ¿no? Eso se puede abrir, ¿no? Ahí tenemos, ¿qué es esto? Uf, no sé qué es esto Pero ¿y aquella? ¿Aquella cuál es? Igual es Buenos días a todos Buenas, 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 buenas Amigos, gracias, de verdad A ver, hay que abrir The vault Pusemos la K Car Esta no nos abre todavía, vale Tenemos que abrir el este de más atrás Eh, arma, armory Ya lo tenemos, perfecto No la pillamos de momento Tenemos por aquí la mula también Ya la mula la pillo, ¿no? Para tener más armas Ok, vamos a pillarla Y nos vamos a ir a mejorar Compramos de lobuli Nos vamos a ir a mejorar Otro armita Eh, oh, imposible Venga, perfecto Ahí lo tenemos, perfecto Mira, tenemos ahí Correcto, juego con mando amigo Oh, 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 oh Oh, espérate Que me meto con un XM3 también Bueno, venga Ya llevamos la L800 Nada, nada Vamos a meter Rosario Este cajado Que sea un poquito de potencia de fuego Por Dios Oh, se han muerto solos No, no, no me los mates Solos, eh Estoy aquí en medio de la ronda Yo imagino que respawnearán, ¿no? Porque a ver si han quedado vidos Se respawnearán por otro lugar, ¿no? Sí, también Se han muerto solos, también Impresionante Una USP45 No, no, no Que aquí te han ido jugando Eh, como te decía Sí que he jugado Es juego con mando Con mando de la Playstation 3 Amigo YSVSF Eh, me la está dando demasiado esta, ¿eh? Me la está dando demasiado el XM53 Eh, yo creo que no nos rotará Para hacer los 100.000 puntitos, ¿no? Vamos a gastar aquí Esta que no es un arma De verdad que digamos Mira, con esta podemos avontar La mayoría de embanes Que nos puedan venir Las costumbres sí que se nos puede matar De una cuchillada Mira, van muriendo solos No sé por dónde respawnear Pero según llegan aquí Caen ellos solitos Verás Se nos va a ir el bautero en breves Me caches en la mar Me voy a quedar con una USP45 No, 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 no Bueno, no sé si es brutal y salí, ¿eh? La USP45 Entiendo que no Uh Venga, una mano guarda Me quedo con una mano guarda A tomar por viento Eso Vamos a mejorar en la remita Mano huarchis Y por aquí me he metido Esta es la otra parte También baja abajo No es como a esto Ah, bueno, espérate Que llevamos la mula, ¿no? Sí, llevábamos la mula, claro Ah, vale Llevamos la comando mejorada Llevamos esta Tenemos aquí el Daikini La araña ya la llevamos también Y todas estas bebidas Menos el Menos el Menos el Menos el Menos el No me acuerdo El Daikini Menos el Daikini Correcto Menos el Daikini Eh, así que nada Nos vamos para arriba Venga, bueno No son muchas balas Son 400 Pero que lo vamos a hacer Nos serviera Nos serviera para matar algún zombie Yo espero quedarme con la M4 Y en cuanto veamos a una Perdón, con la Predator Y en cuanto veamos a un zombie Trocho De los grandes, grandes Panther estilo Eh, o estilo panzer Eh, le damos caña Bien al Mira, hay una Wunderfish ahí, eh Hay una Wunderfish Cuidado con esto, eh Cuidado con esto Que por aquí puede que salga Algún desgracia ahí Eh, FreeRandor Perk Hombre, perfecto FreeRandor Perk Eh, le da el Daikini La madre que lo parió FreeRandor Perk Ole, pues para correr Venga La verdad que los pa... La equina... Mira, dame otro Fir Ah, no Como Express No, esto es para apostar Paso, paso No, ojo No caigáis en la... No caigáis en la trampa No Caigáis en la trampa de las apuestas Va Recarga rápida Perfecto Pues sí, vas a ver Que me da esto No me compro ni una B Uh, el Power App, eh El PAP El PAP All of the Fuse Vale, necesitamos todos los fusibles Eh, para poder hacer esto A ver Eh, vale Hay que colectar todos Tenemos solo uno Dice Abre la puerta Junta a alguien ahí Y recoge la tarjeta Vale, abre la puerta Justo a la primera habitación Que se abrió Y recoge el segundo fusible Coloca los fusibles rojos En las escaleras Donde inicialmente caes al agua Esto al aparecer Dos Uh, uh, uh Ni lo leo, ni lo leo Porque me va a dar miedo Eh, pues nada Vamos a ver El otro dice donde En la habitación del principio Hay que colocar los fusibles también, ¿no? O sea que para poder continuar Abriendo cositas Hay que ir por aquí ¿Esto se puede abrir? No Bueno, aquí tenemos para la munición Como digo Estos zombies Los que van lentos No los matamos, ¿vale? Porque eso se supone Que son nuestros amigos Son los que nos van a permitir Que esté la ronda 1 activa todavía Y que nos va a venir Estupendamente bien Así que vamos a intentar Dejarlos que se queden por aquí Vivitos y coleando ¿Esto se puede abrir? Sí, vale, perfecto Esto se puede abrir Vale, es aquí Aquí tiene que estar el siguiente fusible Estos no, estos son los malos Estos no, estos son Estos no Estos que vienen corriendo Con el traje ese Son los que nos van a trolear Eh, comando, comando, comando Que creo que es lo mejor Correcto, comando Tiene mucha cadencia Cuidado, vale Estos vienen por detrás Estos son Hay que medirlos Perfecto, pues para ti Xavi, dale A ver, nos vamos Otro fusible que tenemos por aquí A ver, alguna cosita más por aquí Que haya que obtener Disparar también Hay cositas también Que hay que recoger Como informes y cositas Que nos pueden ayudar Ratónstone Ratónstone no la queremos para nada Pero nos la ha dado obligadamente Uh, ¿y esto? Ah, por aquí ya hemos estado, ¿no? A que se abren las puertas Vale, se han abierto las puertas Que han hecho aquí Que esto dé la vuelta, ¿verdad? Venga, pues tenemos que irnos entonces A poner los fusibles ahí al principio A ver cómo se ha llegado Vamos a ver si llegamos Eh, aún seguimos con la meta de mil O se amplía el plazo de esos Chavas, ¿correcto? Cequear Bueno, vamos a ampliar el plazo Para poder continuar en enero Eh, consiguiendo 500 subs, ¿vale? Si conseguimos llegar a las 500 suscriptores A los 500 suscriptores En enero Me refiero Durante todo el mes de diciembre, ¿eh? No hace falta Alex, no hace falta que sea hoy, ¿vale? Que no Es broma, es broma Es broma, es broma Eh, eh Si podemos Podemos eso Durante diciembre Consiguir esos 500 subs Para continuar En... Para continuar en diciembre En en enero, ¿vale? Vale ¡Oh, oh, oh, oh! Esto es lo que decía que venía, ¿no? ¿Y por dónde viene? Vale, viene por ahí A ver si le puedo hablar con esto Toma, pilla, pilla Por la orilla Vale, muerto, muerto, muerto ¡Oh! ¡No! Tenía que haber... ¡No! Me voy a perder el dinero No puedo subir aquí arriba No, sí Dime que puedo subir No me fastidies No puedo subir a por la money No puedo subir No me dijas La heriado Mira que lo he pensado Digo, verás tú Que no vas a poder subir por ahí No podemos subir Teníamos que haber dejado caer La madre que me parió Todo ese dinerito Que nos viene estupendamente bien Para poder pasarnos el final Me casi se llamar Bueno, pues nada Había que hacer esto Y ahora que hacemos Hay que recoger los fusiles Os voy a regalar sub, chavales Hombre, gracias Tequiar, amigo Por tu apoyo Gracias, gracias de verdad Todos los que estáis También dando vuestro apoyo Por Twitch, por TikTok y por YouTube Muchas, muchas gracias De verdad también Por esas suscripciones Tequiar, gracias amigo Y gracias de verdad A todos los que estáis Dando vuestro apoyo Por Twitch, por TikTok, por YouTube Dejando vuestros likes Compartiendo el live Y comentando los vídeos también Gracias de verdad Vale, ¿qué hay que hacer ahora? Qué lástima Tenía que haberlos matado dentro Por eso de los puntos Invisible y un fusible azul ¿Dónde? ¿Dónde? Oh, aquí va a ser, ¿no? O sea, los zombies invisibles No me acordaba de ellos, ¿eh? No me acordaba ya de ellos A ver, aquí tenemos uno ¿No? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está nuestro amigo Ha muerto ya, ¿no? Ha muerto Sí, ya me tiramos los zombies Estos invisibles Vale, recogemos fusibles First Fusible Abrimos, cuidado Que sale el otro también Ya me he acordado De estos zombies invisibles Bueno, es que eran Eran brutus invisibles, ¿eh? Los que teníamos En el anterior mapita Y... Vale ¡Uy, el doctor chunguito! Bueno, ya lo tenemos Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a ir con la... Yo creo que con la comando Les damos más vitamina Y estos serán los cuatro fusibles Para poder traer el otro lugar, ¿no? A ver, yo creo que este mapita Lo vamos a hacer rápido Bueno, ahora al final Ya habéis visto cómo destruyen A los Panzer La L8 esta, ¿eh? La L8 tremenda armita Que nos viene bien Vale, perfecto 38.870 Eh... Así que vamos a ver Eh... Ubicaciones no Eh... Colocar los fusibles en orden, ¿vale? Para desbloquear la parte final Eh... 3, 2, 4, 1 ¿Cómo que 3, 2, 4, 1? Uf, no sé cómo me explica esto Colocar los fusibles Vale, hay que colocarlos aquí Entiendo que será este El primero Primero, ¿no? Dos A ver ¡No! Server 1 Activating Ah, espérate Que sube servidores, vale No me salta algún zombie por aquí, ¿no? Vale, primero servidor hecho, ¿no? Vale, dos A ver, correcto Segundo servidor hecho Vale, entiendo que es así, ¿no? Vale, es... Entiendo que es por aquí, ¿no? Vale, es que lo ha puesto ahí Lo ha puesto muy raro Pero quien lo ha escrito O sea, quien ha hecho el... El Streck Lo ha puesto de una manera entendible Me ha gustado, me ha gustado La Dubstom no es buena Es buena si juegas con más gente Que se puedan quedar con el zombie Si no, te vas a tener que ir a pelear Tú solito Sin armas y sin nada Con todos los zombies Para poder conseguir tus armas y demás Sin balas y sin nada Y te matan Te matan los zombies Te matan los zombies Así que no... No es muy buena ¡Eh, eh, eh! ¿Qué viene por ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, vaya el charramo! ¡Déjale! Vamos a darle A meterle con esto que le reventamos Yo creo Cuidado, cuidado Cuidado, que es enorme Cuidado, gozila ¿Qué viene, gozila? Por ahí Eh, muerto Sabía yo que el 8, este 9 Iba a ser tremendo ¿Qué nos falta? ¿De puntitos para irnos? Mata a los zombies Y escapa con el lander Nota, es posible que el lander no funcione Si un jugador cae mientras tiene ventaja Juega equipada Ya me imaginaba yo ¿Y ahora qué? ¿Cómo que escapa con el lander? ¿Cómo que escapa? ¿No puedo escapar? ¿Dónde tengo que ir? A ver, ¿dónde tengo que ir? Ah, vale, igual hay que ir ahí A ver, espérate aquí Correcto, vale ¡Cae el de lander! ¡De lander has been cae! Vale, lo hemos llamado bien Eh, qué penita Nos han faltado unos poquitos puntos Tendremos que... Ha venado algo, eh Ha sonado un bicho raro, eh Por ahí ¿Dónde está el de lander este? Vale, vale Baja, baja por ahí Baja por ahí Vale, perfecto Es igual que el de escape El de escape El de escape O como se llame Es igual, vale Esto es lo que nos va a costar 100.000 ¿Verdad? Como siempre nos pasa aquí La lava no nos mata Ah, es Coldin Vale, 100.000 Correcto, vale Pues ahora sí que tenemos que matar zombies Vale, vamos a matar Y es por eso Porque la tombstone te deja Sin armas, sin bebidas Y sin nada Te las deja ahí en una En una... No te hayas muerto Pero claro, desde donde sales hasta allí A ver cómo llegas A ver cómo... A ver cómo... A ver cómo consigue llegar Con todos los zombies Imagínate ya en rondas elevadas Por lo tanto, lo bueno es Si te queda un jugador Decir, vale Quédate tú con los zombies Y me voy a por la tumba Que me han matado O sea, si estás jugando con un amigo Pero si estás jugando solo Es como el Huescu Exactamente igual Que el Huescu O parecido al Huescu Si juegas solo También te viene fatal Te viene fatal Mejor revivirte Aunque no tengas... Bueno También tienes una oportunidad Para tener las bebidas Pero es que el tombstone Creo que no te deja Ningún arma Y si te revives Sigues teniendo las armas Por lo menos Aunque no tengas las bebidas Vale, voy a ir matándolos aquí A hacer esos 100 Mira, este mapita Visto y no visto Fiu, fiu Pues vamos a por el siguiente Venga Uh, el siguiente El siguiente El siguiente es tremendo El siguiente es tremendo El siguiente No sé si lo vamos a... No sé si lo vamos a terminar No sé si lo vamos a terminar O nos... O vamos... O nos vamos a morir del chist Bueno, no lo sé No lo sé cómo es No lo sé cómo es Pero vamos Ya solo por el nombre Que estoy viendo aquí Algo igual Algo, algo Algo terrorífico Se viene al canal Del tapitas en breve Así que nada 94.230 Porque ya sabes Cómo va este mapa Me dicen Este es el último mapa Pregunto No, ahora seguimos con otro Ahora seguimos con otro Zequear Porque ya sabes Cómo va este mapa Correcto Porque ya sabemos Cómo va Si no sería complicado Porque ya sabemos Que en cuanto me... Ya sabía yo Que este arma Necesitábamos también Porque si no Madre mía Vamos a matar el bicho Como esto Y también porque sabemos A que zombies No hay que matar Y a cuales sí Lástima porque Podríamos haberlo pasado En ronda 1 También si hubiera matado A esos panzers dentro Qué lástima Bueno, eso es lo que nos ha trolleado Cosita que hemos aprendido Cosita que nos ha enseñado el mapita Buenos días Adrián, amigo ¿Cómo estás? Gracias de corazón Por estar por aquí De nuevo Un día más Avantando la chapita Dejando tu apoyo Gracias de verdad A ver si podemos conseguir Entonces Que podamos con estos zombies Conseguir esos 100 imputitos Para poder irmos Vaya que sí Total, total La verdad que nos hubiera venido Súperamente otra vez En ronda 1 Bueno, este va a ser El siguiente El siguiente Ya sabéis que estos mapitas Como no hace falta matar A los zombies Digamos que vienen Pues son sencillos Yo creo que no me sale Ningún zombie por detrás Voy a quedar por aquí también 95.560 Pasa por ahí la ronda No sé si habrá ronda De brutus o algo de eso Si lo hubiera Y nos dan puntos Sería ideal Por cierto Ojalá, ojalá Que la haya De hecho Ojalá que la haya No hay respawn por ahí No hay respawn por ahí No me va a fastidiar ahora Que me van a revirtar Por aquí los zombies Gracias de verdad Todos los que estáis Dando like Y compartiendo el like Uniendos por Twitch Por TikTok También por Youtube Mil gracias de corazón Dice Parece que tienes problemas Con la calidad del like Descubre cómo solucionarlos Yo no sé exactamente A qué se referirá Esto con los problemas del like Pero me sale todos los días Y creo que eso está Dermando Dermando crecimiento A través de Twitch De TikTok Perdón No lo entiendo No lo entiendo Esto de por qué me pone eso Todo el día TikTok Live Cuando no tengo ningún problema En conexión En el resto de plataformas En las que estoy emitiendo De verdad No lo entiendo Bueno En el resto Si estuviera emitiendo TikTok Perdón En Twitch Si estuviera Ay En el infinito Y más allá Coge los de las máquinas Los 100 puntos Bueno yo creo que ya A ver Espérate Este Yo creo que ya nos va a dar igual Lo que si voy a pillar Son esos 20 puntacos A ver No me puedo agachar por aquí Estos no los tengo Y yo creo que ya vendrán Unos cuantos zombies Y podremos darle callao Bueno Con sangre zombie No Que salgan sangre zombies Por cierto Oye Muy buenos también los ratones Para matar a esos monstruos La verdad que ha sido Ha sido muy breve El de Scrapped Yo creo que debió de ser El segundo mapita Este debió de ser el primero Me parece a mí Porque 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 el de Scrapped Está muchísimo Es parecido a este Es como este Si no lo habéis visto Pasadnos por el canal de Youtube Lo tenéis en la lista De En la Sí En la lista de reproducción De easter eggs Que tenéis todos los Directos en los que hemos pasado Un easter egg La partida entera Y ahí lo tenéis Y Scrapped Era un poco más complicado Scrapped Era más difícil Tenía bastante más Boss intermedio Y todo eso La verdad Y también tenía arañas Acordaros Bueno arañas que eran Que tenían Que para reventarlas Cualquiera Cualquiera cogía un arma Y les daba Bueno chapitas He vuelto Después de tanto tiempo Ahora con cámara Sí que sí Hombre Sergio Rubio Pues sí que has vuelto Desde tanto tiempo Porque estamos por aquí Con camarita Desde septiembre Así que me alegro De verdad verte por aquí De nuevo Y que regreses a hacer Tu canal del chapitas De nuevo Un día Una vez más De nuevo En esta temporada Así que gracias Desplazado Porta pollo Con este árbol aquí Venga chisla bar Venga chamos Queremos comprar Queremos hacer puntitos Que es lo que nos interesa No sé hacerla con esta Que yo creo que esta Hace menos daño ¿No? Esta puede hacer menos pupita ¿Verdad? Vamos a ver 98.040 Y yo creo Te creas eh Hace bastante pupita también A ver Uff Esto para mejorar el arma También Esto es para comprar Este fire sale Bonfire sale Es para mejorar el arma Más baratamiento ¿Vale? Algunas veces Hay gente que no conoce Estos custom Power ups Estos power ups custom Y esa precisamente Es para esto Es para poder conseguir Mejorar el arma por mil En lugar de 5.000 Que te cueste mil Y también la re-mejora Te cuesta en lugar de 2.500 O sea que viene muy bien Si estás buscando Sobre todo en mapitas En los que necesitas encontrar Una mejora elemental Perdón De un arma Para poder conseguir Hacer el strike Pues con eso lo haces ¡Mio! Le faltan 10 puntos ¡Por Dios! Dame 10 puntitos No me fastidies Ahí lo tienes Venga nos vamos corriendo A por el siguiente mapitas Madre mía Este mapita ha sido visto Y no visto Otro palasaca Venga que nos vamos Corriendo con el siguiente Espeluznante mapita ¿Qué tal se nos da? Oye esto estaba aquí Como con lava Antes se ha quitado ¿no? Nos vamos Nos montamos A ver no viene nadie A este Adiós amigo Ahí te dejo Uy que susto Digo que hay una pared Me espachurra ahora 5 ronditas Mapitas Rapidito pasado Venga hechis el amar Gracias a todos los que estáis Dándonos apoyo Por Twitch Y por Youtube